últimamente estamos viendo como prácticamente todo el ecosistema de las criptomonedas está explotando os comentaba meses atrás que normalmente estas grandes subidas sucedían de nicho en nicho o de red en red es decir cuando empezaba a explotar el ecosistema de solana estarían explotando todos los proyectos de solana y después este ecosistema empezaría a corregir y todo ese dinero se marcharía a por ejemplo el ecosistema de avalanche no estoy diciendo que esto pase así simplemente es poneros un ejemplo de cómo se suele mover el dinero inteligente en este mercado esto pasa también con nichos en concreto veíamos la explosión del nicho de las meme coins y posteriormente empezaría la inteligencia artificial una parte del gaming y también en menor medida todos los proyectos de préstamos descentralizados en menor medida pero este es un fenómeno que tenemos claro que ocurre pues en el día de hoy dentro de un nicho en concreto que creo que puede tener mucho potencial y que se está dejando un poquito de lado hablaremos de una gema en concreto que podría explotar en las próximas semanas y antes de nada quiero que vayáis al primer enlace de la descripción donde tenéis nuestra comunidad gratuita de telegram donde ponemos todos los días noticias del mundo cripto nuevos airdrops que van saliendo y que no podemos grabar todos en vídeos que hay tantos últimamente así que en esa comunidad de telegram iremos poniendo todos esos paso a paso para que aprovechéis y también os avisaremos por ahí cuando subimos vídeo por si acaso algún día youtube no os notifica así que os recomiendo que os paséis porque tendréis toda esa información de primera mano estoy hablando del proyecto de ego y os preguntaréis pero seo qué es esta moneda de qué trata el proyecto básicamente ego es la base financiera de la red social peysenger una social fin para que creadores de contenido y sus comunidades puedan comprar y vender servicios llevándose ambos una recompensa tranquilos porque ahora se explicó cómo funciona y el por qué puede llegar a tener mucho potencial lo primero que debéis saber es que el token ego durante el último mes ha triplicado su precio cuando salió allá por julio del año pasado fue esa preventa obviamente todos los inversores privados y tempraneros tomaron sus ganancias estábamos en pleno bir market y después de forma completamente orgánica volvió a empezar a crecer el proyecto cuando las cosas se estaban poniendo más favorables en el ecosistema de hecho en la última semana ha explotado completamente y puede seguir haciéndolo si nos fijamos tiene una ventaja competitiva ya ahora mismo con respecto a otros proyectos del estilo y es que ha conseguido ya ser listado en exchange tier 1 como pueden ser bybit qcoin mexi binks y cada día está creciendo más y más su volumen una señal que nos indica que el proyecto está teniendo interés entre los inversores pero es que claro el token ego es simplemente el token de utilidad del gran proyecto de paisenger que es esa red social que cuenta con más de un millón de usuarios actualmente activos en la plataforma claro necesitaban crear ese token de utilidad y en pleno bull market es lógico que tenga esta gran subida ya que aún está a 5 millones de market cap por eso creo que podría ser una gema muy interesante para las próximas semanas qué problemas resuelve paisenger ofrece una solución que supera las capacidades de los competidores de web 2 y atrae a millones de nuevos usuarios a utilizar la tecnología web 3 las principales redes lo que se están compitiendo para traer nuevas billeteras y tener una base de usuarios activa es un indicador clave de la salud de la red block change patient está preparado para ayudar a sus socios a atraer un número significativo de nuevos usuarios aumentando así la atracción en web 3 y aquí vendría el verdadero potencial del proyecto muchos creadores de contenido luchan por obtener ingresos estables de sus plataformas de redes sociales sin embargo paisenger ofrece todas las condiciones necesarias para que sus creadores monetizan sus relaciones con sus fans a través de un mecanismo único pero claro cuando hablamos de creadores de contenido la mayoría estáis pensando en youtubers e influencers pero no no solamente significa este tipo de creadores sino que en esta plataforma también se puede monetizar otro tipo de creaciones por ejemplo artistas digitales que crean sus obras y las ponen a la venta o directamente que un fan de esa persona le ofrezca la posibilidad de crear una obra personalizada a cambio de una remuneración o recompensa si nos vamos a la propia página de paisenger nos lo explica de forma muy sencilla paisenger es el mejor lugar para que los creadores brinden acceso exclusivo a su trabajo y obtengan una conexión más profunda con sus comunidades sería como una especie de fiber o work donde normalmente la gente ofrece sus trabajos y vienen otras personas a contratarlos a cambio de un dinero pues esto sería básicamente lo mismo pero con creadores de contenido artistas y demás comunidades es como si por ejemplo os diera la opción de tener alguna charla conmigo en privado explicando cualquier duda que tengáis del mundo cripto y simplemente vosotros con vuestros tokens ego compraríais esa opción y yo os daría esa charla y claro lo bueno de la plataforma es que aquí dentro tenemos todo a la vez tenemos todo tipo de servicios todo tipo de profesionales podemos contratar servicios a ingenieros a médicos electricistas a lo que queráis no solamente a creadores de contenido y todo desde una plataforma que está preparada para soportar todo esto y que nosotros solamente tengamos que hacer cuatro clics para preparar todo esto contenido bajo demanda membresías chats pagados mercado en este etcétera etcétera todo en un solo lugar y claro después de daros a conocer un poco lo interesante el potencial que tiene todo este proyecto y de que están cumpliendo todo el roadmap que habían prometido porque obviamente es bastante complicado listarse en estos exchange tan grandes y ahí están teniendo un market cap aún bastante pequeño listarse en esos exchange es una gran oportunidad para el proyecto de que entre liquidez de forma masiva y por lo tanto el precio suba que es lo que a nosotros nos interesa como inversores yendo un poquito más allá en la página oficial de linkedin de peysinger puntocom vemos que en la fase semilla captaron 2 millones de dólares a los que luego habría que sumar todo lo que recaudaron en las preventas tengo que decir también como detalle que sepáis que dentro de esta financiación también están grandes empresas como google o amazon que pusieron un poco de capital en esa fase semilla de peysinger para que veáis que estas grandes empresas también creen que tiene potencial a futuro si miramos la parte de personal que trabaja en la empresa tenemos a todos y cada uno de sus trabajadores más de 80 personas que trabajan en peysinger puntocom y claro no cualquier empresa tiene 80 empleados y además ha recibido tanto dinero de financiación registrada a su vez también forma parte o sea estuvo incubado por consensus una de las incubadoras más grandes de todo el mundo cripto que nos ofrece un post donde nos explica de forma resumida y con un paso a paso el por qué podría tener tanto futuro este proyecto y sobre todo la previsión del precio y de entrada de dinero en el token ego las fuentes de predicción de precios sugieren una marea creciente en el horizonte para el token ego el pronóstico en la tendencia de precios de fuentes confiables como price prediction y también digital coin price que le dio el ok a este análisis indica una trayectoria ascendente positiva para el precio del token ego durante los siguientes ocho años se predice que el token puede experimentar un aumento a 0,19 para finales de 2025 si os fijáis aquí hay una pequeña rata porque comentan que para finales de 2023 estiman el precio en un valor de 184 dólares pero después dicen que el token puede aumentar hasta 0 19 a 2025 y aumentar a 0 41 para 2027 es decir estos 0 84 se refiere a 0 0 84 que si os fijáis es justo el precio que tenemos en el día de hoy en ese final de año donde se predicía que estuviera a este precio estaba más o menos a la mitad pero como veis esa predicción sólo falló por un par de meses ya que no solamente estamos hoy en ese precio sino que hace unos días llegamos a superarlo de momento parece que las predicciones están siendo bastante acertadas y ver que se estima que llegue a 0 19 a 0 41 y alcanzar incluso el 1 dólar 71 para 2031 quiere decir que esperan que sea un proyecto que se comporte de muy buenas maneras en un largo plazo y claro estas predicciones normalmente no tienen en cuenta ese poder del halving de bitcoin lo que supone el ecosistema y el llamado bulrán así que chicos echando un ojo por vosotros mismos como siempre os dejaré todos los enlaces de utilidad en la descripción y ya sabéis que podéis encontrarlos ya en exchange grandes como baby que también os dejamos el enlace por si aún no tenéis cuenta y queréis acceder si os ha gustado el vídeo y os gusta en general nuestro trabajo dejando un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo adiós